Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar sobre un nuevo estreno que nos trae Sony. Se trata de esta cámara que tengo acá, y no crean que es la FX3, porque es una cámara totalmente nueva. Si miramos el sensor, se darán cuenta que es un sensor más pequeño, no es full frame, es APS-C. Podríamos decir que esta es una derivación de la FX3 con un sensor APS-C y con algunas características que la diferencian, y obviamente un valor más asequible. Si quieres saber un poco más de esta cámara, sigue viendo este video. Comenzando con las características generales sobre esta cámara, ya sabemos que principalmente se diferencia de la FX3 por el tamaño del sensor. Exactamente esta cámara contiene un sensor CMOS XMUR-R APS-C Super 35mm, que nos da 14 stops de rango dinámico, hablando en video, obviamente utilizando el perfil SLOG3. Entonces, ahora, si hablamos un poco de fotografía, el sensor APS-C nos entregará una resolución de hasta 6K en fotografía, con 26 megapíxeles efectivos. Ahora, al trabajar en modo video, tenemos otra diferencia más, que es que se pasa a modo Super 35mm. El modo Super 35mm es un recorte que se aplica de 1.04. ¿Qué beneficio tiene todo esto? Es que la cámara toma la resolución completa de la APS-C, o sea, del sensor completo, que es una resolución 6K, y la pasa al 4K. Este proceso se llama oversampling. ¿Y qué nos entrega este proceso? Nos entrega un 4K más definido, con mayor resolución, con un grano más pequeño, entre otras cosas. Este proceso de oversampling solo funciona cuando grabamos 4K hasta máximo 60 FPS. Quiere decir, si estás filmando 24, 30 o 60 FPS, estás aprovechando este 4K más definido que viene desde un 6K. Ahora, si vas a grabar a 120 FPS, ya no funciona de esta forma, sino que filma de forma normal, un 4K estándar. Pero además, al grabar en 120, aplicará un recorte mayor que el anterior, que el anterior era un recorte de 1.04. Al grabar en 120, pasamos a un recorte de 1.6. Como complemento a lo mencionado anteriormente, esta cámara, al trabajar en video, utiliza 20.1 megapíxeles efectivos. Y en fotografía, como ya mencioné, utiliza 26 megapíxeles efectivos. Al igual que sus hermanas Sony FX3 y FX6, comparten el mismo procesador de imagen, que es el Beons XR. Este procesador es el cerebro que entrega toda la potencia a esta cámara, ya sea para lograr esa gran resolución, procesar esa cantidad de imagen, etc. Un parámetro que tiene que ver con el sensor de la cámara es el ISO. Esta cámara tiene un rango de ISO estándar, ya sea para fotografía o perfiles de video normal, que parte desde el ISO 100 hasta el 32.000. Y ahora si hablamos de video profesional, ya sea el modo log que trae esta cámara, tenemos un dual base ISO, que vendría siendo 800 el base baja y 2500 el base alta. Una diferencia que tiene esta cámara con la FX3, en términos de autofoco, es que esta cámara, además de tener reconocimiento de humano o animal, que es lo que tiene la FX3, integra también el reconocimiento de aves. Así que ya saben, si eres de los que filman animales, tendrás aquí un beneficio que se diferencia de la FX3. Siguiendo un poco el tema del autofoco, enfoque, etc. En cuanto a enfoque manual, tenemos una herramienta que la FX3 no incorpora, que es la herramienta Focus Map. Esta herramienta la podemos conocer desde la cámara Sony A7 IV, que también viene incorporada. Es parecida a lo que hace el Focus Peaking, una herramienta para saber qué es lo que está a foco cuando trabajamos de forma manual, pero es un poco más visual. Será un poco más fácil trabajar el enfoque manual con esta herramienta. Como podemos ver a continuación en la gráfica, sabemos que lo que está a foco es lo que no está pintado por estos recuadros. Así que puede ser una ayuda bastante útil que incorpora esta cámara. Otra herramienta que incorpora esta cámara y que la FX3 no incorpora, es la opción a la compensación de la respiración del lente. Esta opción se puede activar directamente desde la cámara o también se puede aplicar desde software. Ya sea con los software que tiene Sony, como Catarys Browse, entre otros que hay por ahí. Ahora, ¿qué es lo que hace esta opción? Esta opción al activarla, lo que hace es eliminar la respiración que hay en la óptica al pasar de un enfoque, por ejemplo, a algo que está en el fondo, a enfocar algo que está mucho más cerca. Generalmente, cuando hacemos esto de forma normal, al hacer este cambio de foco, vemos como un pequeño zoom que se hace en la imagen. Al activar esta opción, trata de eliminar ese zoom para obtener una imagen mucho más limpia, sin estas distorsiones, por decirlo de alguna forma. Ahora te voy a mencionar algunas cositas que pueden ser quizás negativas, pero yo creo que Sony las sacrificó ya sea para tener una cámara más asequible que la de FX3, y además pensar que esta cámara está enfocada en video, por eso es de la línea Cinema, que son cositas que están un poco más ligadas a la fotografía. Esta cámara no cuenta con obturador mecánico, solamente obturador electrónico. Tampoco esta cámara cuenta con disparo en modo ráfaga, solamente podrás tomar fotografías en modo single, o sea, presionando el botón. Ahora, si quieres hacer fotos en modo ráfaga, lo que puedes hacer es presionar bastante rápido, ahí vas a tener que entrenar un poco ahí a lo gamer, presionar lo más rápido que puedas para tomar muchas fotografías. Y lo último que te debo comentar, que también es muy importante, que esta cámara no es compatible con flash, así que si ahora te toca tomar fotografías, solamente tendrás que contar con la luz natural, o si no, ir con luz continua, que pueden ser paneles LED o lo que tú quieras. Hablando un poco del cuerpo de esta cámara, tiene el mismo tamaño que la Sony FX3, pero es un poco más liviana. La Sony FX3 pesa 630 gramos, y esta cámara pesa 562 gramos. Esta cámara, al igual que su hermana FX3, graba en 10-bit 422 en todos los modos, excepto cuando queremos grabar en 120 FPS, que ahí debemos pasar al códex XABCS 4K. Al pasar a este códex, la cámara pasa a 8-bit 420. También bien sonarte que esta cámara, al igual que la FX3, alcanza los 120 FPS en 4K, pero si pasamos al modo S&Q, la cámara alcanza los 240 FPS en 1080. Sumando una información adicional a lo anterior, debo decirte que esta cámara, al igual que la Sony FX3, graba en las mismas tasas de bitrate, y contiene los mismos códex en OutIntra y en LongGo. Como algunos saben, hace un par de meses, Sony sacó una actualización para la hermana de esta cámara, la FX3, que fue una actualización bastante importante, porque trajo consigo bastantes mejoras para esta cámara. Por ejemplo, incorporó la opción de cargar LUTs internamente, ya sea para previsualizar o para grabar tus archivos con estos LUTs. También trajo la opción de toma log, lo que nos entregaba el modo Cine AI, Cine AI Quick y el ISO flexible. Por otro lado, también incorporaba el Time Code, que esta opción fue la que logró que la FX3 ingresara a la lista de cámaras aprobadas en Netflix. Entonces, lo bueno es que esta cámara ya incorpora todas esas cosas nuevas que sacó Sony hace un par de meses para la FX3. Entonces, no me parecería raro que esta cámara, cuando se estrene, quizás en un par de semanas, que se yo, esta cámara salga aprobada para Netflix. Así que puede ser una noticia buena para algunos realizadores. Algunos pueden pensar que esta cámara sacrifica muchas cosas en comparación de la FX3, pero hay un dato o un parámetro bastante importante que aún no menciono, que es el valor de venta de esta cámara. Esta cámara, como la ven acá con el mango XLR y las opciones de audio profesional, costará aproximadamente 2.199 dólares. Y ahora también saldrá la opción sin el mango, solamente el cuerpo, que costará aproximadamente 1.799 dólares. Poniéndote un ejemplo, eso es lo que cuesta el 70-200 f2.8 versión 1 de Sony, o también es aproximadamente lo que cuesta la Sony A7III. Por ejemplo, si a mí me pusieran una A7III y una FX30, obviamente me iría por esta cámara, porque lo que hago yo es más video. Así que ahí tocaría pensar un poco más qué es lo que buscas. Ahora, si comparamos el precio de esta cámara con la FX3, tenemos una diferencia aproximada de 2.000 dólares. Quizás esos 2.000 dólares que nos ahorramos, podríamos invertirlo en una maleta completa de óptica APS-C, porque ese es otro beneficio. La óptica APS-C es mucha más barata que la óptica full frame. Sony últimamente sacó varios lanzamientos en cuanto a óptica APS-C. Por ejemplo, una de las que me gustó más es el 15mm f1.4. Es una óptica bastante luminosa, y lo mejor de todo es que la óptica APS-C es bastante pequeña y bastante liviana. Por ejemplo, si eres de los que busca siempre setups portables, setups livianos, ya sea porque lo que filmas te exige tener estos setups, creo que es un punto bastante importante a considerar. También, como mencioné, la óptica APS-C es mucho más barata que la full frame. Así que ahí tenemos quizás beneficios a todos los parámetros que sacrifica esta cámara, a diferencia de la FX3. Ahora que ya conoces las características generales de esta cámara, te invito a ver un recorrido general por el menú de esta cámara y conocer los botones que contiene. Ahora te voy a mostrar una repasada general por los menús de esta cámara. También mencionarte que, como ya sabemos, el cuerpo de esta cámara y la distribución de sus botones es igual que la de FX3. De todas formas, a continuación verás algunos inserts que te muestran el cuerpo de esta cámara y sus botones. Ahora ingresaremos al menú y lo primero que encontramos es mi menú, donde podrás personalizar las opciones que tú necesitas tener más rápido o al alcance. Luego tenemos las pestañas principal 1 y 2. Encontraremos, por ejemplo, en la primera pestaña opciones como velocidad de fotograma, obturador, el base ISO, el base ISO baja o base ISO alta, opciones de índice de exposición, que si tú no manejas estos términos, te invito a ver el video que realicé sobre la FX3 y la actualización 2.0, donde profundizo sobre todos estos términos. Tenemos opciones del LUT, donde podemos escoger los LUT que incorpora esta cámara o importar hasta 16 LUTs para previsualizar. Luego en la pestaña principal 2 tenemos las opciones del ajuste de Tomaloc, que acá la podemos desactivar o podemos trabajar en ISO flexible, sin EI rápido o sin EI. Lo que mencioné anteriormente, si tú no sabes sobre estos términos, te invito a ver el video que dejo a continuación, que te llevará al video de la actualización 2.0 de la FX3, donde hablo y profundizo sobre todos estos términos y cómo utilizarlos. Tenemos opciones de autoenfoque, por ejemplo, selección de motivo, acá la opción de AVE, que es una opción que no incorpora la FX3. Después tenemos la pestaña de video, que podemos encontrar opciones, por ejemplo, de la calidad del formato, formatear la tarjeta, modo de toma, etc. Por ejemplo, acá en calidad de imagen y grabación, encontraremos las opciones de compensación del objetivo. Y acá adentro, encontraremos esta opción nueva, que es la compensación a la variación, que es la que mencioné anteriormente, que se llama compensación a la respiración del lente. Acá la podremos desactivar o activar. Después tenemos las opciones de exposición y color. Podemos ajustar ISO, compensación de exposición, el modo de medición, balances de blanco, color y tono, visualización de cebras, entre otras cosas. Después tenemos las pestañas de autoenfoque o enfoque manual. Acá, por ejemplo, tenemos acá en ayuda de autoenfoque, esta opción nos permite, si estamos trabajando en autoenfoque, podemos manualmente mover el anillo de enfoque y seleccionar qué queremos que el autoenfoque esté enfocando. ¿Qué más tenemos? En área de enfoque, podemos seleccionar opciones del área de enfoque, AF cara a ojos, asistencia de enfoque, por ejemplo, acá tenemos esta opción nueva que nos trae la FX3, que es el mapa de enfoque, o el focus map. Si la activamos, podemos ver cómo se ve esto. Se fijan que se ve como un gráfico, que esto nos ayudará a enfocar. Por ejemplo, lo que está a foco es lo que no se ve con este gráfico. Por ejemplo, ahora voy a enfocar el fondo. A ver ahí. Ya, ahí está. Está la mayor parte del plano enfocado. Lo voy a desactivar. Luego tenemos opciones de reproducción, opciones clásicas de conexión al smartphone, wifi, y finalmente opciones de ajustes de la cámara, ya sea para el ajuste de horario, monitor, entre otras cosas. Como en todos nuestros videos sobre cámaras, lentes, etc., siempre tenemos la sección de test. Antes de pasar al gran test, que fue un videoclip que realizamos con esta cámara, te mostraré algunos pequeños test específicos para probar algunas características de esta cámara. Lo primero que vamos a ver es un test para ver qué tal se comporta el rango dinámico de esta cámara, que ya sabemos que solamente cuenta con 14 stops, a diferencia de la FX3 que tiene 15 stops. Ahora te voy a mostrar un clip para comparar los ISO base de esta cámara. Sabemos que cuenta con dual ISO base. Vamos a ver el mismo clip en el ISO base baja, que viene siendo 800 y en el ISO base alta, que viene siendo 2500. Ahora viene la prueba de fuego, lo que tanto esperábamos. Te invito a ver un videoclip que realizamos con esta cámara en compañía del equipo de Vulpes. Salimos a grabar un videoclip para Happy Kila y uno de sus singles de su último disco. Así que acompáñame a ver este videoclip y luego de él podrás ver un pequeño making of de cómo fue esta producción. ¡ such aесс! ¡Suscríbete a este video, ¡o ver! Hoy voy de nuevo como new me muevo, manejo el game de Inven, suena mientras lo despliego El yo es simple, pisor visión de lince, selecto efecto crampo y olfato agudo al triple Take it easy en tiempos de crisis, el prisionero visionario ya deja el vicio Vuela tranquilo amigo, nublao nada consigo, medito el mérito y asimilo y asimido mi crédito Mi family de intrépido logrando el éxito, quedando atónito, decreto y concreto objetivos Van en equipo esos tipos y como consigo, se preguntan si esta mierda siempre estuvo conmigo Dispersos versos, directos frescos, digas perfecto si es mi concepto Se forma el nexo, increpo y blow blow, tomando el control bro Es necesario como domo el centro del tomo, esquivo la matrix asfixiado También sabe y avistamos, paz del otro lado boy ¿Dónde están? ¿Dónde van esos tiri boys? Es el price que pagáis por los fucking toys El street six, fake, deep, tiri boys Olvidados en silencio, pero aquí estoy ¿Dónde están? ¿Dónde van esos tiri boys? Es el price que pagáis por los fucking toys El street six, fake, deep, tiri boys Olvidados en silencio, pero aquí estoy ¿Dónde están? ¿Dónde van esos tiri boys? Es el price que pagáis por los fucking toys El street six, fake, deep, tiri boys Olvidados en silencio, pero aquí estoy ¿H Dang, tiri boys? ¿Dónde van esos tiri boys ¿Dónde van esas tiri boys? ¿Dónde van esas tiri boys? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que este video te haya servido para aprender un poco más de esta nueva cámara de Sony. Como conclusión te puedo decir que esta cámara siento que está diseñada para ingresar a la cinema, para entrar de lleno a esta nueva categoría de cámaras que Sony está lanzando para los realizadores, ya sean independientes, productoras, etc. Esta cámara puede servir tanto para las personas que están en un nivel quizás intermedio, con cámaras quizás mirrorless, que quizás no les entregan tantas cualidades en video y buscan saltar a otro nivel pero sin tener que invertir tanto. Entonces creo que esta es la mejor opción para entrar de lleno a esta calidad de video superior 4, 2, 2, 10 bits, etc. También puede servir no solamente para ese target, puede servir también para la gente que ya tiene cámaras de la cinema line, por ejemplo FX6, FX9, FX3. Esta podría ser una cámara, no sé, para sacrificar por decirlo, ya sea para montar en un auto, en escenas de acción, en un drone, porque como ya sabemos es mucho más económica que las otras cámaras. Quizás no les va a doler tanto perder esta cámara a perder una FX6, es un ejemplo, pero creo que esta cámara realmente tiene su enfoque y no fue algo creado al azar, porque nos entrega ese beneficio. Un valor bastante asequible, como ya lo sabemos, cuesta lo mismo que la A7 III o cuesta lo mismo que un objetivo G Master. Entonces creo que ahora la gente tendrá una opción para ingresar al mundo de la cinema line. Por ejemplo, hay gente que yo conozco que es amante de la APS-C, y quizás cuando vean que sacaron una cámara APS-C para hacer sus videos de este nivel, todos van a querer hacer este upgrade. Así que nada que decir, espero que este video les haya gustado. Si tienen alguna otra duda o consulta pueden escribir debajo de este video o contactarme en mis distintas redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.